Se trata del supremacista blanco Travis McMichael, de 36 años, junto con su padre Greg McMichael, de 66 años, y William Roddy Bryan, que ha sido declarado culpable de asesinar a Ahmaud Arbery. Junto con sus compañeros agresores, este supremacista blanco fue acusado de un cargo de asesinato con alevosía, tres cargos de delito grave de asesinato, dos cargos de agresión con agravantes, un cargo de detención ilegal y tentativa criminal de cometer un delito grave. Travis McMichael, cargos, un cargo de asesinato doloso, cuatro cargos de asesinato con alevosía, dos cargos de agresión con agravantes, un cargo de falso, encarcelamiento, intento criminal de cometer un delito grave. Para nuestros televidentes, en casa que tal vez no entiendan lo que significan estos cargos, voy a desglosarlo para ustedes. Un homicidio doloso es cuando una persona, ilegalmente y con alevosía, ya sea expresa o implícita, causa la muerte de otro ser humano, no se requiere evidencia de premeditación. Homicidio doloso se aplica cuando alguien que no tiene planes de matar intencionalmente comete otro delito grave y, como resultado, muere una persona. Los otros cargos de asalto agravado, detención ilegal y tentativa criminal de cometer un delito grave se pondrán de relieve a medida que se explique este caso. Padre e hijo, Greg y Travis McMichael, cogieron su escopeta Remington y un revólver Magnum 357, respectivamente, y salieron en persecución en su camioneta después de ver a Ahmaud Arbery, de 25 años, corriendo en su barrio de la ciudad portuaria de Brunswick, en Georgia. Su vecino, William Roddy, Brian, decidió unirse a la persecución mientras grababa con su teléfono móvil. Durante unos cinco minutos, los tres acusados persiguieron sin descanso al señor Arbery por el barrio e intentaron acorralarlo con sus camiones. De ahí se deriva el cargo de detención ilegal. La detención ilegal consiste en retener a una persona en contra de su voluntad y es más común en los casos en los que se retiene a alguien en una habitación u otro espacio cerrado. En este caso, los fiscales dicen que los tres hombres utilizaron los camiones para confinar y detener, ilegalmente, a Arbery cuando le persiguieron por su barrio. Durante la persecución, el seer Arbery corría el con, las manos vacías y a la vista. En ningún momento dirigió una palabra a los tres acusados, ni hizo ningún sonido o gesto amenazador. Más bien, se limitó a intentar huir repetidamente de los acusados. Finalmente, cuando el señor Arbery ya había cambiado de dirección varias veces, intentando escapar de los acusados, Travis McMichael salió de su camioneta y apuntó con la escopeta Remington directamente al señor Arbery. Cuando el señor Arbery intentó defenderse, Travis McMichael le disparó en el pecho. El señor Arbery, herido, intentó coger el arma. Durante un forcejeo por la pistola, Travis McMichael disparó dos veces más contra el señor Arbery. Que trastabilló unos pasos y se desplomó de bruses sobre la asera, donde murió en la calle. El primer cargo de agresión con agravantes se deriva del hecho de que Arbery fue agredido con la escopeta del calibre 12 que se utilizó para matarlo, mientras que en el segundo se alega una agresión en la que se utilizaron las dos camionetas. Una conducida por Travis McMichael y la otra por Brian. La acusación menciona que las camionetas, cuando se utilizan ofensivamente contra una persona, es probable que provoquen lesiones corporales graves. El jurado federal condenó a los McMichaels y a Brian por violar los derechos civiles del señor Arbery, insistiendo en que lo atacaron por su raza. Los tres acusados también fueron encontrados culpables de intento de secuestro. Las pruebas del juicio revelaron que los acusados tenían creencias racistas muy arraigadas, que les llevaron a hacer suposiciones y tomar decisiones sobre el señor Arbery, que no habrían tomado si el señor Arbery hubiera sido blanco. La presencia de Travis McMichael en las redes sociales, así como los mensajes de texto enviados a sus amigos, mostraban que durante muchos años había asociado a las personas negras con la delincuencia y había expresado un deseo constante de ver a personas negras, especialmente a las que consideraba delincuentes, dañadas o asesinadas, y que había expresado su apoyo a los esfuerzos de los vigilantes para atraparlas o dañarlas. El juez pronunció un contundente discurso ante el tribunal antes de condenar a los tres acusados. Juez. En este caso, volviendo de nuevo al vídeo tras la caída de Ahmoud Arbery. Los McMichaels le dieron la espalda, es de nuevo una imagen perturbadora, y se alejaron. Esto fue un asesinato. Fue insensible, los tres acusados se enfrentan a penas de hasta cadena perpetua en una prisión estatal. Su abogado declaró ante el tribunal que su cliente había recibido cientos de amenazas y que obligarle a cumplir la condena en una prisión del estado de Georgia equivaldría básicamente a una pena de muerte, que podría dejar a McMichael expuesto a la justicia por mano propia. Este nivel de ironía es más espeso que la piel de un rinoceronte. Un supremacista blanco, con miedo a ser linchado, es absolutamente hilarante. El abogado de Gregory McMichael hizo una petición similar, pero argumentó que el hombre de 66 años debía permanecer bajo custodia federal por su salud. Los fiscales se opusieron a ambas peticiones, y el juez estuvo de acuerdo y denegó las peticiones. A continuación, continuó con la sentencia. Juez. Señor McMichael, el tribunal le sentencia como sigue. Primer cargo. Homicidio doloso. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Cargo 2. Homicidio doloso, se anula por ministerio de la ley. Cargo 3. Homicidio doloso, anulado por ministerio de la ley. Estas son las reacciones faciales de los acusados durante la sentencia. ¿Quién hubiera pensado que estos tres asesinos, a sangre fría, pudieran tener un ápice de remordimiento en la piel? Estoy seguro de que la tristeza que muestran es porque están a punto de ser enviados a la cárcel, y no por el joven de 25 años al que mataron. El juez siguió leyendo los cargos hasta el número 9. Juez. Cargo 8. Encarcelamiento falso se fusiona con el cargo 1. Cargo 9. Tentativa de detención ilegal. Cinco años concurrentes con el cargo 7. Eso es cadena perpetua más 20 años. Travis McMichaels fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 30 años adicionales. Su padre, Greg McMichaels, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional más 27 años. Su vecino, William Bryan, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años, con 35 años adicionales. Travis McMichaels. Sentencias. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 30 años adicionales. Greg McMichaels. Sentencias. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 27 años adicionales. William Bryan. Sentencias. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. 35 años adicionales. Bienvenidos al juzgado del condado de Multnomah para la comparecencia del supremacista blanco de 40 años, Russell Orlando Courtier, acusado de malicia racial por atropellar y matar al adolescente afroamericano Larnel Bruce Jr. Se le acusó de asesinato, intimidación en segundo grado, atropello y fuga, e incumplimiento de las obligaciones como conductor. Este delito de odio supuso la primera condena por asesinato en Oregón en tres décadas. Russell Courtier. Cargos. Asesinato. Intimidación. En segundo grado. Conducción con fuga. Incumplimiento de las obligaciones de conductor Courtier. Es miembro de una banda llamada European Kindred, que es una banda de prisión supremacista blanca, basada principalmente en el sistema penitenciario de Oregón. Se unió a ella en 2003 y se tatuó las iniciales y el logotipo de la banda en una de sus piernas. El día del incidente, Russell Courtier llevaba una gorra de European Kindred con las iniciales del grupo de odio y su emblema en un lugar destacado de la parte delantera cuando se encontró con Larnel Bruce Jr., de 19 años, en la tienda. Según los informes oficiales, Courtier y Bruce tuvieron un altercado en el aparcamiento de una tienda 7-11 de Gresham, Oregón, a las afueras de Portland. Por razones que aún se desconocen, Courtier y Bruce se ensarzaron en una pelea, a puñetazos, según los testigos. Bruce llevaba las de ganar. Lo que quedó claro después de que Bruce golpeara a Courtier contra un escaparate, rompiéndolo. Courtier sacó entonces una lata de aerosol del jeep que había aparcado cerca, y Bruce sacó su propio machete, según los relatos de los testigos. Aunque parece que Courtier no utilizó el aerosol, y Bruce tampoco el machete. Decidiendo ser el hombre más grande, Bruce se alejó, mientras Courtier subió al jeep y lo siguió. Cuando ambos hombres tomaron inicialmente caminos separados, Courtier y su entonces novia, Colin Hunt, iban en un jeep Wrangler, conducido por Courtier cuando éste fue animado por Hunt a perseguir y golpear mortalmente a Bruce con el todoterreno. La policía acudió a una llamada por un atropello con fuga de un piatón y encontró a Larnel Bruce con heridas mortales. Bruce falleció posteriormente en un hospital cercano. El fiscal David Hannon dice esto a los miembros del jurado en su alegato inicial, Hannon Russell. Courtier casó y persiguió a Larnel Bruce, en el gran jeep rojo de su novia, ni una ni dos veces. Continúa hablando de cómo Courtier llevó a cabo una acción fría, eficiente y letal para acabar con la vida de Larnel Bruce Hannon. Tenía la intención de matar al señor Bruce de nuevo, no una vez, y como el video les mostró, dos veces. Logró ese objetivo con una acción fría, eficiente y letal. Detrás del volante de ese jeep rojo. Durante el juicio, Hannon llamó a Courtier violento y sin disculpas por sus puntos de vista supremacistas blancos. La fiscalía dijo que Courtier, que se unió al grupo de supremacía blanca European Kindred mientras estaba encarcelado, era un racista que no ocultaba sus creencias dentro de su círculo. El fiscal David Hannon declaró, La pertenencia de Russell Courtier a la banda European Kindred no fue por necesidad, sino que surgió de su deseo racista de formar parte de una hermandad. Los abogados defensores de Courtier, Kevin Sully y John Robb, sostuvieron que Larnel Bruce empezó a golpear a Courtier de repente, sin provocación alguna, aquella fatídica noche. Insistieron en que Courtier solo había conducido hasta el 7th 11 en 198th Avenue y East Burnside con su novia para pasar el rato. Pero Hannon dijo que no había ninguna evidencia de que Bruce comenzó la pelea a puñetazos fuera de la tienda de conveniencia. Dijo que los testigos y los vídeos de vigilancia informan que Bruce estuvo de pie pacíficamente fuera de la tienda durante minutos, hasta que Courtier conduyó y estacionó, entonces de repente comenzó la pelea. Esto es lo que el abogado defensor de Courtier, Kevin Sully, tenía que decir Sully. Ni el señor Courtier ni la senorita Hunt lo sabían cuando se dirigieron al 7-11. Era que esperando en la tienda había un grupo de personas que estaban a punto de poner en marcha una serie de eventos con consecuencias catastróficas. Los 12 miembros del jurado estuvieron de acuerdo en que Courtier era culpable del cargo de asesinato y también del cargo de incumplimiento de las obligaciones de un conductor. Dos se opusieron al cargo de intimidación, pero Courtier fue condenado igualmente por el veredicto dividido del jurado. Oregon es el único estado donde alguien puede ser condenado sin un voto unánime por cualquier cargo de delito grave que no sea asesinato. Su entonces novia, Colleen Hunt, se había declarado culpable de homicidio en primer grado durante el juicio de Courtier. Ella accedió a aceptar una sentencia de 10 años después de admitir haber ayudado e instigado a Courtier a causar la muerte de Larnel Bruce Jr. al permitirle usar su Jeep Wrangler SUV. Courtier lloró en el tribunal, pero no habló durante la sentencia porque sus abogados dijeron que le aconsejaron que no lo hiciera. El juez le condenó a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 28 años. Ya estaba cumpliendo una condena de cuatro años por su papel en una tequía anterior a un bar en 2015 y cumplirá esta última condena, además de la de cuatro años, con lo que su tiempo total en prisión antes de una posible libertad condicional será de 32 años. Colleen Hunt, sentencias. Diez años por homicidio en primer grado y complicidad, Russell Courtier, sentencias. Cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 32 años. Los crímenes de odio no se limitan a la violencia de blancos contra negros. Algunas veces puede ser a la inversa, con el crimen de odio perpetrado por un individuo negro contra un individuo blanco, y en el Tribunal Superior del Condado de Fresno, Muhammad Khuri, de 39 años. Fue detenido por sus disparos de motivación racial en Fresno, que causaron la muerte de hombres blancos a los que atacó al azar en la calle. Fue acusado de un cargo de asesinato en primer grado. Tres cargos de asesinato en segundo grado. Dos cargos de asalto con un arma mortal. Tres cargos de intento de asesinato por los individuos a los que disparó, pero no golpeó. Un cargo de disparar a un vehículo ocupado. Y un cargo de posesión de un arma de fuego. Khuri Muhammad Cargos. Asesinato en primer grado. Tres cargos de asesinato en segundo grado. Posesión de un arma de fuego. Dos cargos de asalto con un arma mortal. Tres cargos de intento de asesinato. Disparar a un vehículo ocupado. El 18 de abril de 2017 se produjo un tiroteo por motivos raciales en Fresno, California, que dejó tres personas blancas muertas. El autor de los disparos, Khuri Muhammad, un autoproclamado supremacista negro, dijo que emprendió su matanza por su odio a los blancos, y en particular a los hombres blancos. Khuri tenía un largo historial delictivo y llenaba sus redes sociales de mensajes sobre reparaciones, separatismo negro y demonios blancos. Antes de participar en el tiroteo, unos cinco días antes, visitó un motel llamado Motel 6, en el centro de Fresno, California. Khuri estaba visitando a una mujer que se había registrado en una de las habitaciones. Como la política del motel exigía que todos los visitantes presentaran algún tipo de identificación en la oficina, un guardia de seguridad desarmado, identificado como Carl Williams, fue a la habitación para informar de ello a Khuri y a la mujer. Mientras el guardia acompañaba a Khuri y a la mujer a la oficina del motel, estalló una pelea entre el guardia y la mujer. Mientras el guardia conversaba con la mujer, Khuri se alejó unos pasos del guardia e inmediatamente se dio la vuelta y sacó su arma. Khuri disparó varias veces su pistola contra el desprevenido guardia, matándolo a quemarropa. Según los informes, el asesino escapó de los agentes en el motel, huyendo a un 7-Eleven cercano y escondiéndose en la azotea de la tienda. A la mañana siguiente, bajó de la azotea, fue a una escuela cercana y se escondió junto a un contenedor de basura. Durante el fin de semana, cambió totalmente de aspecto, cortándose el pelo y recorrió el centro de Fresno. Cuatro días después, mientras salía a comprar artículos para utilizar en sus rituales, Khuri fue a una cafetería Starbucks y se vio a sí mismo identificado como sospechoso en la televisión. Tras verse en televisión, identificado como sospechoso del asesinato de Williams, Khuri se dijo a sí mismo que no caería por un solo asesinato y que acabaría con tantos hombres blancos como le fuera posible. Horas después, se registraron varios tiroteos en el centro de Fresno. Khuri efectuó 17 disparos en total, disparando y matando a tres hombres, disparando y fallando a otros tres hombres y disparando a un vehículo con pasajeros dentro. Todas sus víctimas eran hombres blancos. Khuri se acercó primero a un camión utilitario y disparó cuatro veces contra él, hiriendo mortalmente a un empleado sentado en el asiento del copiloto. El pasajero del vehículo fue identificado como Zachary Randalls. El conductor de ese camión se salvó de ser tiroteado al ser considerado hispano y no blanco por Khuri. El conductor se alejó y lesó y levó a Randalls a la sede del departamento de policía de Fresno, donde alertó a los agentes. Zachary Randalls fue trasladado al Community Regional Medical Center, donde falleció más tarde. Minutos después de la primera serie de tiroteos, Khuri vio a un hombre, Mark Gassett, que salía de un edificio y le disparó una vez en el pecho. Luego lo mató con dos disparos más después de que hubiera caído al suelo. Khuri volvió a cargar en una parada de autobús y disparó contra tres hombres blancos. Dos de ellos salieron ilesos, pero Khuri persiguió al tercero, David Jackson. Khuri siguió a Jackson, que por desgracia era el más corpulento y viejo de los tres hombres blancos. Khuri lo acorraló en el aparcamiento y efectuó seis disparos. Dos que mataron a Jackson, dos que alcanzaron a vehículos aparcados, uno que impactó en un edificio cercano y un sexto, que al parecer nunca se recuperó. Los testigos informaron de que Khuri gritó obscenidades mientras disparaba. En su primera comparecencia ante el tribunal por el asesinato de sus cuatro víctimas, gritó frases extrañas en distintas ocasiones, como que se vayan los negros. También advirtió al tribunal de que aumentarían los desastres naturales que asolan Estados Unidos. A raíz de estas extrañas declaraciones, se suspendió el proceso penal y el juez ordenó una evaluación psiquiátrica para Khuri Khuri que se vayan los negros con sus propias tierras y reparaciones. Donald Trump, Joe Biden, Nancy Pelosi, Mitch McConnell, su abogado defensor también se apoyó en la teatralidad de su cliente y afirmó que Khuri es mentalmente inestable y no pudo haber premeditado esos asesinatos. Abogado, defensor, tenemos a un enfermo mental confundido, no deliberando, no considerando, actuando impulsivamente e incapaz de premeditar. Sin embargo, Khuri declaró ante el tribunal que disparó y asesinó a Carl Williams por voluntad propia. Declaró que más tarde se puso a disparar y mató a Zachary Randalls, Mark Gassett y David Jackson, y disparó a otros tres hombres blancos. Khuri confesó que intentaba matar a tantos hombres blancos como pudiera. Cuando le preguntaron por qué había disparado a Mark Gassett mientras yacía en el suelo herido por los disparos anteriores, Khuri admitió con orgullo que su intención era matarle, igual que el coronavirus está matando a los hombres blancos. Durante la sentencia se vio a Khuri lleno de risas y carcajadas. Quizás seguía orgulloso de lo que había conseguido para los llamados diablos blancos. Además de las risas y carcajadas, también se le vio soplando besos y sonriendo sin reparos a todo el tribunal. Señal de un psicópata con muy pocos remordimientos por sus actos. Khuri fue condenado por el asesinato en segundo grado de Carl Williams, Mark Gassett y Zachary Randalls, y fue condenado por el asesinato en primer grado de David Jackson con circunstancias especiales relativas a un delito de odio racial, así como por cuatro intentos de asesinato en segundo grado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Khuri Muhammad, sentencias. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Juez, señor Gendron, por favor póngase de pie. No hay lugar para usted ni para sus ignorantes, odiosas y malvadas ideologías en una sociedad civilizada. Bienvenidos al tribunal de la ciudad de Búfalo, donde el pistolero de 19 años, Peyton Gendron, ha sido acusado de atacar y matar a 10 personas negras y herir a otras tres en una tienda de comestibles de Búfalo, Nueva York. Peyton Gendron fue acusado a nivel estatal de un cargo de terrorismo doméstico en primer grado, 10 cargos de asesinato en primer grado, 10 cargos de asesinato en segundo grado como delito de odio, 3 cargos de intento de asesinato en segundo grado como delito de odio y un cargo de posesión criminal de un arma en segundo grado. A nivel federal se le imputaron 26 delitos federales de odio y otros delitos con armas de fuego. Peyton Gendron, cargos estatales, acto de terrorismo doméstico, 10 cargos de asesinato en primer grado, 10 cargos de asesinato en segundo grado como un crimen de odio, 3 cargos de intento de asesinato en segundo grado como un crimen de odio, posesión criminal de arma en segundo grado, cargos federales, 26 delitos federales de odio, otros delitos con armas de fuego. Gendron se describió asimismo en su manifiesto de 180 páginas como etnonacionalista y partidario de la supremacía blanca, motivado para cometer actos de violencia política. Manifestó su apoyo a la teoría conspirativa de extrema derecha del gran reemplazo en el contexto de un genocidio blanco. El tiroteo ha sido descrito como un acto de terrorismo doméstico y está siendo investigado como un crimen de odio motivado por el racismo contra los negros y la supremacía blanca, al igual que el KKK. En la tarde de aquel trágico día, Gendron llegó al supermercado Tops de la avenida Jefferson en Buffalo, Nueva York, en un barrio predominantemente negro, como era su objetivo. Iba armado con un rifle Bushmaster XM-15 de tipo AR-15 y varios cargadores de 30 cartuchos. En su coche llevaba un rifle de caza Savage Arms Axis XP y una escopeta Mossberg 500. Llevaba chaleco antibalas, un casco de tipo militar y una cámara montada en la cabeza, a través de la cual retransmitió en directo todo el tiroteo en la plataforma en línea Twitch. Mientras se acercaba al lugar de los hechos, fue grabado en su retransmisión en directo, diciendo, Just got to go for it. Gendron disparó a cuatro personas en el aparcamiento, matando a tres. A continuación, entró en la tienda y disparó contra ocho personas más, matando a seis. Según una fuente policial, gritó insultos racistas durante el incidente. Muchos empleados y clientes se escondieron en la sala de descanso de la tienda y atrincheraron la puerta con un pesado escritorio. En un momento dado, un guardia de seguridad armado, Aaron Salter Jr., le disparó, pero debido a que el tirador llevaba chaleco antibalas, las balas no lo detuvieron. Gendron devolvió los disparos a Salter, que murió en el acto. En otro momento, apuntó con su arma a una persona blanca que estaba detrás de un mostrador, pero inmediatamente se disculpó y decidió no disparar. Seis minutos después de iniciarse el tiroteo, Gendron se dirigió a la fachada del edificio, donde los agentes lograron convencerle de que soltara el arma. Durante el tiroteo, se efectuaron un total de 60 disparos. Tras su detención, hizo declaraciones inquietantes sobre sus motivos y su psiquí, 13 personas, 11 de las negras y dos blancas, fueron tiroteadas. Ese día, 10 de las cuales resultaron heridas de muerte, los 10 falecidos eran negros. Apenas cinco días después del incidente, estaba previsto que comenzara una vista por delitos graves ante un gran jurado. Fue detenido sin fianza, bajo vigilancia, por suicidio. Durante el juicio, un documento de Gendron, descubierto por los investigadores, y dijo los objetivos detrás del ataque que eran matar a tantos afroamericanos, como sea posible, evitar morir y difundir ideales. El documento también detala las creencias de odio del acusado, especialmente su odio por los afroamericanos, los judíos, los inmigrantes y otras minorías. Las emociones fueron muy altas durante la sentencia de Peyton Gendron. Uno de los familiares de la víctima interrumpió el tribunal, abalanzándose directamente sobre el pistolero de búfalo con rabía. Antes de que Peyton Gendron conociera su sentencia, escuchó a los familiares de las víctimas. Familia de la víctima. El valor de un ser humano negro no significaba nada para él. Hablaron de su pena, dolor y angustia. Familia de la víctima. Por haber asesinado a mi padre, estoy cabreada y triste y te odio. Durante la vista, el joven de 19 años pidió perdón por sus crímenes. Gendron. Hice algo terrible ese día, disparé, y maté a gente porque eran negros. La juez Susan Egan no pierde el tiempo y dicta su sentencia, y su reacción es de cierto remordimiento. Jueza. No hay lugar para ti, ni para tus ignorantes, ideologías odiosas y malvadas, en una sociedad civilizada. No puede haber misericordia para ti. Nunca verás la luz del día. Como un hombre libre, otra vez. Gendron es condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional. La pena más alta de Nueva York, por declararse culpable de terror doméstico, en primer grado. Gendron fue la primera persona en la historia del estado de Nueva York en ser declarada culpable de ese cargo. Gendron también se enfrenta a varios cargos federales, sin resolver que podrían justificar la pena de muerte. Peyton Gendron, sentencias, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, posible pena de muerte, por cargos federales no resueltos. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros vídeos impresionantes, sala de audiencias en el canal. Gracias por mirar, y nos vemos la próxima vez.